Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos valores y dublé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todo manosea. Una experiencia realmente fantástica, poder traer nuestra música al tango aquí a Corea, en esta expo tan importante mundial que hay. Ya habíamos tenido la suerte a través de la Secretaría de Cultura del Estado en la Expo Shanghai, es impresionante como se abren a recibir las cosas y yo creo que tiene que ver también con la buena onda que tiene este pabellón, este pabellón de los que yo he recorrido es uno de los más lindos que hay, no es porque sea fanático de mi país, pero creo que es un pabellón fanático. Un pabellón fanático en la impostura y otro lo roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Que falta de respeto que atropello a la razón Cualquiera es un ladrón, cualquiera es un señor Mezclado con esta vicky van Tom Bosco y la miñón Don Chicho Napoleón, Tarnera y San Martín Igual que la vidriera irrespetuosa de los campalaches sea Mezclado en la vida y herida por un sable sin remache Peyorar la Biblia junto a un calefón Y bueno, para mí es un placer poder estar cantando aquí en Corea y bueno, esperemos que también en las próximas exposiciones yo pueda estar llevando nuestra música de tango a todas partes del mundo. Es un gil dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más Sentate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura Noche y día como un bueja Que el que vive de las minas Que el que mata Que el que dura O está fuera de la ley